Bueno, hola a toda la audiencia de la revista Alternativa. Hoy tengo el gusto de presentarles a un músico, artista bogotano, multipacético, guitarrista, cantautor, arreglista, productor, mejor dicho, un gran invitado para esta edición de la revista Alternativa. Además va a estar en un concierto increíble este 28 de agosto. Entonces les doy la bienvenida para conocer a este súper invitado. Hola, Juanpa. Bienvenido. Hola, Carito. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá hablando contigo. Bueno, qué chévere que nos acompañes hoy. Yo he tenido el placer, el honor de trabajar contigo. Nos hemos encontrado en muchos contextos de la música, pero hoy la idea es que mucha gente te conozca o los que no te conocen o los que ya te conocen, como que tengan una nueva idea de todo lo que estás haciendo, del lanzamiento de tu disco. Entonces, bueno, tú eres guitarrista, cantautor, arreglista, productora. A mí me encanta todo ese listado de títulos. Y nos decían en la revista Alternativa, pero es muy joven, tiene solo 35 años. Entonces, ¿cómo es todo esto? ¿Y qué empezó primero? O sea, ¿cuál fue tu primer acercamiento a la música antes de volverte, digamos, que este personaje que eres ahí? Pues bueno, Carito, antes que todo, gracias por el preámbulo. Me da un poquito de pena toda la cantidad de posiciones a las que me dedico. Pero yo creo que todo empezó desde muy pequeño, pues, tuve la fortuna de crecer en una familia de músicos. Y pues yo creo que todo ese bagaje, a través de mi papá y mi hermano, pues, alimentó en gran parte lo que soy hoy por hoy. Después duré un buen tiempo como tocando en los bares, lo que llamamos comúnmente La Chisga. Y duré casi unos 8 años tocando en los bares. Después pasé a trabajar con un productor que se llama Julio Reyes. Trabajé como arreglista y como escritor de acciones. Después saqué mi música, mi primer disco, nada personal. Y ahí, paralelo, también comencé una carrera como productor. Pues que he tenido la oportunidad de trabajar con grandes artistas como lo eres tú, como muchos más allá en México, acá en Colombia. Y, nada, de contribuir con un granito de arena, digamos, a la construcción del nuevo repertorio latinoamericano. Entonces, nada, ese es más o menos una versión comprimida de lo que he hecho. Ahí mencionaste, digamos, que un nombre que hace parte como de tu historia, que es Julio Reyes Copelo. ¿Cómo fue un poco el tema de trabajar con él y de también ir encontrando la identidad de cada arreglo para cada artista? Es decir, ¿cómo empezó ese proceso de conocer al artista y pensar cómo sería un arreglo para Chayán? ¿Cómo es un arreglo para Laura José? Claro. ¿Cómo es ese proceso para ti? Pues, bueno, en cuanto a Julio, pues sí fue una gran escuela, como una especie como de universidad. Me dio muchas guías y muchas rutas para hoy por hoy dedicarme a ser productor. Y a la segunda pregunta, yo creo que la dirección de un arreglo de un arreglo de una producción se obedece totalmente en el consenso que uno llegue con el artista. Mediante, bueno, tú lo sabes también, mediante una conversación, mediante una muy buena conversación donde se manifiesten todo tipo de cosas. Los miedos, los miedos, las virtudes, las vanidades también. Entonces, mediante eso yo creo que se llega como a traducir todo ese caudal de talento que cada artista tiene y así llegar como a una identidad. Cada artista tiene una historia súper diferente, trae unos miedos diferentes y yo creo que, como productor, mi función como tal es sacar como esa versión genuina de cada uno o cada una. Bueno, y trabajaste, tengo entendido que el primer Grammy que te ganaste fue con el álbum de Manuel Medrano, ¿cierto? Sí. Digamos que ese es un álbum como que definió gran parte de la carrera de Medrano y cómo fue ese proceso de recibir este reconocimiento como productor cuando ya estabas, digamos que también con un tema de tu carrera personal, o sea, estos dos momentos, ¿qué significaron para ti o cómo empezaste a ver el panorama musical desde esa perspectiva? Claro, yo creo que, bueno, lo de Manuel fue una sorpresa tanto para él y para mí. Este fue un disco que fue construido con muy, muy poco presupuesto, pidiendo favores a muchísimos músicos que se sumaron, primero de manera como súper colaborativa, después ya entró a la mitad del disco, entró su disquera por hoy que es Warner, pero fue un disco como hecho muy casero, o sea, podría decir, y ver la repercusión que tuvo después inmediatamente en la gente, fue para nosotros una sorpresa y después como una academia que lo reconoce como lo de los Grammys, yo creo que fue una sorpresa y fue como un punto de partida también como mi carrera como productor. Paralelo a esto, pues ya venía yo haciendo como mi música, que también, por fortuna, toda la oportunidad de ser nominado como Mejor Nuevo Artista en el 2014, si no estoy mal. Sí. Entonces, sí ha sido todo un tema como sobrellevar dos carreras al mismo tiempo. En un principio trataba como de diferenciar el productor del artista, como que no quería que esos dos bolsas se enredaran y se juntaran. Pero finalmente, a medida que pasó el tiempo, me di cuenta que es lo mismo, ¿no? Y son la misma persona y el uno, el artista se alimenta de la producción y la producción se alimenta del artista. Entonces, aunque son dos carreras que acarrean como responsabilidades distintas, pues ser productor, siempre uno está mucho más bajo perfil, detrás de la consola, como productor, pues acarrea otro tipo, como artista acarrea otro tipo de gajes del oficio, por así decirlo, como tener el spotlight. Entonces, yo creo que las dos carreras se van alimentando y hacen que tengan esa dinámica para mí, que es muy importante. No podría ser artista sin, no podría ser artista y dejar de producir y no podría ser productor sin dejar de ser artista. Entonces, para mí es muy importante las dos carreras como tal. O sea, se vuelve como una necesidad de expresión al final. Totalmente. Creo que te entiendo en el sentido de cuando a uno le piden que escriba una canción, a mí no me ha pasado porque siempre me he dedicado a escribir canciones para mí, pero cuando empieza este proceso de componer para otras personas, es muy lindo porque hay una, de alguna manera hay como una disposición más abierta, que cuando uno piensa en el trabajo de uno que está, pues obviamente mezclado con los miedos, el ego, lo que dirán, o sea, como otros elementos. Y es muy interesante cuando uno puede trabajar en el proyecto de otro artista musical desde una perspectiva un poco más distanciada, pero igual de apasionada. Entonces, me parece muy lindo. Tú y yo siempre hemos hablado de esa construcción del cantautor o del artista, ¿no? Digamos que tú y yo nos hemos sentado a decir, bueno, ¿quién es el artista? ¿Cómo se construye ese artista? ¿Cómo se construye la marca personal de Juan Pablo Vega? Que al final también nos vas a contar un poquito de la marca que estás llevando ahora con el merch y como con todos estos productos, que es un poco como una marca personal va trasladándose a otros contextos. ¿Quién es Juan Pablo Vega como cantautor? ¿O si lo logras definir todavía o sigues en ese proceso? ¿O si has llegado como después de toda esta época de tantos cambios, como reflexiones frente a eso? Bueno, yo creo que la construcción de una marca, yo creo que ha sido de las cosas que que más me genera interrogantes, como hay personas que lo hacen de una manera súper consciente, en cuanto voy a crear un personaje, voy a crear un personaje errático con ciertas características. En mi caso, como mi proyecto tiene mi nombre propio, entonces no hay mucho que pueda, que tenga la oportunidad de inventar, ¿no? Entonces, entonces ya a partir de esa premisa, pues me he dado cuenta como, eh, me toca ser fiel como mucho a lo que, a lo que yo soy. Eh, eso ha tomado tiempo como de cantarlo, eh, y todavía toma tiempo, pero, pero yo creo que ya me encuentro en un cierto sitio donde sé aquel, a lo que me dedico, sé cuáles son mis fortalezas y sé que no soy, en cierta parte. Eh, me dedico, evidentemente, a hacer música, a la construcción de canciones y de producir. Eh, mi discurso está enteramente ligado a la construcción de la música y de cómo. Entonces, ya he dejado de, ya he perdido ciertas batallas con ciertas cosas que no me, no me representan. Eh, eso que la gente llama entretenimiento, que soy un entretenedor, pues, no, pues, no creo que yo entre en esa categoría. Lo que me dedico y lo que sé hacer es tocar la guitarra y cantar. Entonces, todos los contenidos que yo pueda hacer alrededor, eh, de la cantidad de redes sociales que están al servicio de uno, van concentradas a eso. A, hasta, de pronto, en cosas bastante inertes, como de cómo toco la guitarra en cierta canción, o, eh, qué preamplificador utilice en la cadena de voz. Entonces, y aunque son como cosas que van como de embudo, que va, que va como decantando un poquito también las audiencias, eh, traté, eh, traté de, de no tener más esa batalla de, de la masividad y de, y de que estoy proyectado para ser el número uno y todo ese sueño viciado que, que yo creo que nos dejó los noventas y los artistas con los que crecimos. Y más bien en concentrarme en, en, en mi público, en la, en esa pequeña audiencia que sí le interesa ese tipo de contenidos, en vez de abarcar tanto, en vez de, 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 de querer, querer tanto y esa voracidad que a veces como que nos, nos, nos ataca un poco. Y que veo muchísimos artistas como tratando de, de ir detrás de las audiencias en vez de que las audiencias vayan detrás de lo que tú sabes hacer. Entonces, eso me ha tomado mucho tiempo, eh, eh, vivo tranquilo ya, digamos, con, 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 con mi discurso y, y vivo con la paz que hay personas por muchas o pocas que sean, eso no me, no me, no me importa tanto. Me parece muy interesante algo que dices porque en, hace poco salió un videito de Mon Lafert contando que estaba embarazada y, y diciendo que el último año había sido muy complejo y que estar en la música era un tema muy complejo y que muy pocos artistas hablaban, digamos, de lo que pasa detrás, ¿no? Que, pues tú y yo lo, lo, lo sabemos, hay, eh, hay mucho, mucho trabajo, hay muchos procesos personales, hay, pues, toda esta construcción de, de, de personaje o no personaje que al final cuando uno es cantautor casi que es como uno mismo eh, tratando de, de reconciliarse con las ideas. Eh, entonces me parece chévere, yo siempre enfoco un poquito estas entrevistas que, para los nuevos artistas que leen, porque uno como artista nuevo entra en muchos conflictos frente a las ideas que tiene que tener de la imagen o de la marca personal o de, eh, que me tengo que mostrar así o tengo que trabajar, eh, en, para tener una disquera o ser independiente, como que siempre hay muchos temas, pero, eh, me gusta mucho que toques el tema que es una construcción constante. Y Samuel también me decía, no es que cuando uno llega a un lugar en su carrera ya deja de sentir esa sensación de, ¿para dónde voy? ¿Quién soy? Sino que es una constante de nuestras carreras. Y siempre llega la pregunta a la mesa porque, eh, de, si es mejor no tener disquera o tener disquera y en tu caso, digamos que ha sido un ejercicio muy positivo, eh, pero cuéntanos un poquito para ti que ha sido, eh, ser parte de una disquera y cómo ha influido eso en tu proceso creativo o si no ha influido para nada en tu proceso creativo. Pues bueno, yo creo que Warner llegó en un momento donde mi carrera y, 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 ya estaba un poquito, no digo consolidada, sino que el concepto o por lo menos los cimientos de la carrera ya estaban muy claros y, y siempre he sido como muy gato a la hora de defender mi proyecto. Entonces, en las reuniones previas, eh, ante el interés de una disquera grande como lo fue Warner, pues dejamos cosas muy claras, ¿no? Y también estuvo toda la disposición de, de la disquera. A veces se, se conocen de, a veces ya hay como un discurso que ya se vuelve redundante acerca de las disqueras, que propiamente no es verdad, que las disqueras más o menos deciden por ti y que no tienen ningún poder de injerencia. Es como una especie de como discurso que se repite y se, y se, y se, y se escucha muchísimo. Y en mi caso, pues, eh, en las primeras reuniones que tuve, eh, dejé muy claro que, que, que la injerencia, debo tener el 100% de la injerencia creativa de mi, de mi proyecto, de, 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 de la música, a lo que me, a lo que me sé, vuelvo y repito, lo que sé hacer. Eh, y que en cierta, en cierto proceso de eso, pues, ya le delego a la disquera, que sí sabía hacer eso, pues, a la parte de mercadear. Eh, no solamente la disquera, sino también, pues, mi manager y, pues, todo la, el, 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 el equipo de trabajo con el que venía mi proyecto. Entonces, Warner llegó a ser una especie como de aliado y, y, y una disquera que ha, ha entendido, eh, los cimientos de mi proyecto y que lo, y que los defiende y que los entiende. Entonces, nunca me he encontrado con ningún tipo de traba editorial o como que me sugestionen, como, oiga, si hacemos algo más comercial. En, en, en ningún momento eso, eso ha sucedido. Y, y, entonces, creo que la, la, la llegada al, al, al equipo de Warner es, hasta el momento ha sido muy beneficiosa, donde nos entendemos, nos respetamos y cada uno hace parte del engranaje, cada parte haciendo lo que tiene que hacer. Eh, vuelvo y repito, yo me dedico a la música, la entrego y ellos se encargan como de, de mercadear y sumar y de todo el apoyo, además, no solamente como, eh, económico, sino también como, también, una, una parte como moral y como de, de confianza que, que tiene la disquera. A mí me ha gustado mucho que igual todas, eh, como que te has lanzado también a disfrutar un poco todos los mitos que hay alrededor de la música y me acuerdo cuando lanzaste la canción de un bow, que fue como toda una expectativa y la gente, no, se vendió, va a ser reggaetón y todo este tema, eh, que es una canción muy, muy bonita, como que muy disiente en muchos aspectos y también como en ese juego de, de, de darse la oportunidad de uno también de crear desde, desde el lugar que sea, porque yo creo que a veces uno limita la creación por, por tratar de encajar a veces dentro de un género, ¿no? y me gustó mucho de este nuevo disco que ya vamos a hablar de él, es Matando, que es una canción increíble, eh, que ha tenido también como mucha acogida y que entra un poco como en, en esta fusión urbana, no urbana, pero donde el ejercicio es tan interesante porque sigue siendo Juan Pablo Egi, sigue estando tu huella ahí y de alguna manera es, es un disfrute, ¿sí? y, y, y creo que a veces en todo este tema del urbano y lo no urbano y el conflicto que puede haber o el no conflicto es muy interesante, como lo ha hecho Jiménez Ariñana también, o sea, como lo han hecho muchos artistas donde al final la música es un disfrute, ¿no? y una exploración y, y creo que está, háblame un poquito de esta canción y si quieres ahí ya de, de, de este disco que acabas de lanzar, eh, eh, de qué se trató de unir todas estas canciones, las colaboraciones que tiene el disco, pero cuéntame un poquito cómo empezó Matando. Pues, yo creo que, sí, respondiendo, no, no, nunca he satanizado ningún tipo de género, la verdad, no, no, no podría recaer en esa, eh, dialéctica de, eh, lo mío es excelso y lo demás es, o sea, ningún género, eh, digo, todos los géneros para mí me gustan, me gustan bastante, y cada uno acarrea una investigación y cada uno tiene su truco, eh, lastimosamente a veces se señala mucho como, justamente al género urbano y al reggaetón y, y eso tiene bastante truco para hacerlo, hay que, si uno va a hablar de eso, tiene que entender muy bien que hay un trabajo y hay un, un, un trabajo de muchísimo, de muchísimas generaciones atrás, que se ha venido construyendo peldaño, peldaño y que, pues, claro, hoy tiene, hoy tiene el spotlight, eh, hay una saturación también, eh, pero, pues, tiene bastante truco, entonces, eh, nada, yo creo que Matando justamente estaba en ese, en esos dos universos súper extraños, eh, uno de los temas que más redundan, digamos, dentro de mi carrera es el reggae, reggae y algunos ritmos por ahí, he coqueteado con algunos ritmos por ahí insulares, eh, Matando su gestión a una armonía que es, abiertamente es, es urbana, la programación y el diseño sonoro es urbano, pero no termina de desenvolverse como tal como el dembow, que es la célula rítmica del, del, del reggaetón, entonces, eh, aproveché esa dinámica que, que tiene la música urbana y esa oscuridad que, que, que me apasiona bastante, ¿no? Eh, y es una canción que, si es, si bien es muy triste, tiene una dinámica bastante, como, como, bailable y aprovechar eso, eh, me pareció, me pareció precioso, he tenido la oportunidad de, de aprender de muchísimos productores de reggaetón y, 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 y que he podido como compartir, eh, saberes, digamos, con ellos y yo creo que me quise dar esa oportunidad, ese gusto de, de hacer algo, eh, medianamente humano y, y nada, Matando se ha convertido justamente en una de, 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 de mis canciones favoritas del disco y tienen la colaboración, pues, con un musicazo de, de España, tal vez, eh, yo creo que España hoy por hoy está liderando muchísimas cosas de la música, eh, iberoamericana y es Big Mirallas, eh, 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 él le dio un, de su modo, como, su estilo, eh, y eso me lleva también como a lo que me preguntabas al final, de, 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 las colaboraciones y la construcción del disco como tal, y yo creo que una vez más le apuesto como a, a no quedarme solamente en un género, si de ser así fue, si así fuera, creo que me aburriría muy fácil de, de, de ser artista, entonces, eh, hay colaboraciones con este man en una canción que se llama Eso que me das, eh, eh, los dos teníamos pendientes esa deuda de, de hacer una canción disco, como fue Boogie Setentero, por otro lado también está Vanessa Zamora, que tal vez es una de las músicas que más me gustan de, 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 de México, ella es de Tijuana, eh, eh, escribimos una canción y una canción que se llama Dejarnos Ir, por otro lado está Mavilan, también otra de las propuestas súper, súper robustas y súper disruptivas dentro del panorama hip hop, R&B, acá en Colombia, eh, también está, bueno, Karim B, de Rampant Club, eh, se me pasa alguien, pero, seguro, pero, 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 si fue un goce como colaborar con todos y con todas, y de eso también se trata, dices, como también uno de los cimientos de, de, de este proyecto. Y se siente eso en el disco, como que no fue, lo que dices, me gusta mucho que, que te lanzas a, a, al disfrute de lo que significa la música más allá de, 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 y pasa con todos y me pasa a mí mucho, y tú lo sabes, como que uno, trata, trata uno de encajar en, en un género para como definir eso, pero al final la música es como que, te dice, la canción es esta, y así suena, y esta es la canción, no al revés, como uno a veces quiere pensar. Y bueno, y como yo me estoy de, después de toda esta locura de, de, de año que hemos tenido, de no estar en conciertos, de no estar en contacto con tus seguidores, de hacer este concierto en el Julio Mario, que además es un lugar impresionante, el 28 de agosto, vas a estar ahí. De, o sea, ¿cómo va este show? ¿Qué tienes pensado? ¿O cómo te lo soñaste antes de que pasara y, y pues bueno, invitar aquí a todos a que te acompañen el 28 de agosto en este súper concierto? Pues, carito, yo creo que es muy difícil, la verdad, volver a tocar en, 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 en un escenario en vivo. Realmente me hacía falta hasta el, hasta el, hasta el, hasta el punto de la desesperación tocar. Vuelvo y repito, eh, a lo que yo me dedico y lo que sé hacer es, es tocar y cantar, y, y finalmente, a veces uno se queda, y obviamente ante la coyuntura de una pandemia y todo esto del COVID-19, pues, realmente estábamos inmersos en la respuesta digital que a veces puede resultar bastante especulativa, ¿no? Entonces, eh, nada, lo, vuelvo y repito, lo, lo que quería, para mí lo más importante es esa conexión en vivo, esa conexión real en vivo, eh, con la gente, de los cantar, de, 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 de sentirlos. Entonces, me alegra mucho como volverlo a hacer, además en un sitio como tan emblemático como el Teatro Mayor, y, 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 y nada, por fortuna ya estamos, pues, a, muy pronto a anunciar el Sold Out, entonces, la invitación es para todos y para todas, eh, para ver, para que se avispen, con poquitas boletas, y, y va a ser un show con muchísimas dinámicas, es un show que recapitula, eh, muchas canciones de antes, eh, tocar por primera vez algunas canciones del nuevo disco, entonces, nada, yo creo que todos y todas volveremos a los escenarios con muchísimo ímpetu y con muchísimo fervor, y, y si antes lo dábamos por sentado, yo creo que ahora, eh, apreciamos cada minuto y cada segundo, cada canción, en un escenario en vivo. Bueno, Juanpa, muchísimas gracias, eh, qué bonito este espacio, lo logramos, eh, bueno, no, muchísimos éxitos en todo lo que se viene, felicitaciones por ese gran álbum, sabes que soy admiradora de corazón, y me alegran mucho tus éxitos, espero que nos sigamos encontrando, seguramente lo vamos a hacer, y bueno, pues, gracias a la revista Alternativa por darnos este espacio, entonces, ya saben, el 28 de agosto, Juan Pablo Vega va a estar en el teatro, Julio Amario, para que no se pierdan este show, y, y volvamos otra vez al teatro, y a sentir, eh, lo que nos une, que es el arte. Gracias. Bueno, carito, un abrazo por aquí. Chao, pues.